¿Por qué tienen tomada el plantel? Porque nos llegó la notificación de una compañera que no presentó examen y los papás en apoyo a nosotros pues tomaron la escuela porque pues no es justo que nos estén haciendo todo esto. La mañana de este miércoles 16 de marzo, integrantes del Comité de Padres de Familia de la Primaria Vicente Guerrero, ubicada en el fraccionamiento Las Playas del Estado de Durango, tomaron las instalaciones. No estamos de acuerdo por la reforma educativa, hay muchas inconsistencias. Nosotros como padres de familia y como contribuyentes que pagamos nuestros impuestos desconocemos completamente. Todo indica que va a privatizarse la educación. Comentan que no va a encaminar la privatización, pero nosotros sabemos porque no nos han explicado bien que más adelante nosotros como padres de familia vamos a tener que pagar el mantenimiento, luz, agua y todo el mantenimiento de la escuela y eso no lo vamos a permitir. Tampoco vamos a permitir que a nuestros maestros, los mejores maestros que tenemos, se nos perjudique de esa manera. Manifestaron su inconformidad a la reforma educativa tras la notificación de despido de cinco maestras del turno matutino por no presentar la evaluación docente. Sí, se les agradece el apoyo, ¿verdad? Inconformes, a la vez por la misma reforma educativa que ellos ya conocen y qué bueno que están en el apoyo hacia nosotros. Ahorita lo que nosotras queremos es ir a la SEP porque ya nos detuvieron el pago por no haber presentado el examen. ¿Yo creo que les perjudique a los niños todos los que viven aquí en Florida? Pues no creo que les perjudique, de hecho las mamás son las que nos dieron el apoyo. Los papás fueron los que no aceptaron la notificación, estaban en la puerta y no dejaron entrar a nadie a notificar. Ah, por todas las incongruencias que se han presentado a lo largo de que se nos notifica que vamos a ser evaluados, todas las incongruencias que se han llevado también a Secretaría y no se han dado respuesta. ¿Usted presenta la evaluación? Yo no, yo solo estoy también inconforme también con la evaluación. ¿Y aún no ha sido notificada? Todavía no soy notificado. Cinco maestras fueron las que recibieron la notificación previa de despido por no aplicar los exámenes de evaluación. De aquí del turno matutino son cinco maestras, muy buenas maestras, por cierto, maestras. ¿Por qué no presentaron el examen? Ellas no lo presentan no porque no sean capaces, porque no están de acuerdo con la reforma educativa, porque ellos al presentar perderían sus derechos laborales. Y eso, pues, en la Ley Federal de Trabajo, cuando ellos empezaron a trabajar, no hablaba de esta reforma. Entonces, les perjudicaría sus derechos laborales, por eso ellos no presentaron. Y en apoyo, más que nada, a los padres por el que va encaminada la privatización en la educación. ¿Por qué no presentaron la evaluación? Porque analizando la ley, asesorándonos, llegan a perjudicar hasta más de 30 artículos de nuestros derechos como trabajadores. En espera de una respuesta favorable por parte de la Secretaría de Educación hacia las maestras, continuarán los padres de familia, impidiendo el paso tanto a docentes como alumnos, mostrando así su apoyo a los profesores. ¿No van a permitir la entrada a clases? Definitivamente no, no vamos a permitir. Este movimiento es netamente de padres de familia, por eso nos dimos la tarea de estar aquí temprano, para no permitirles el acceso a ningún trabajador de la institución, ni manuales, ni docentes de nada. ¿De no recibir la respuesta que esperan por parte de la Secretaría? ¿Otras opciones van a tomar mañana? Sí, sí, hoy todo va encaminado a, si hoy se presentan las personas que tengan ese carácter de solucionar, pues aquí llegaremos a un arreglo, si no vamos a estar aquí por tiempo indefinido.